FM 89.1 Radio Universidad ¿Usted qué cree? ¿Que son verdaderamente peronistas? ¿Cómo los tomaría desde su mirada política? A ver, no vi la foto, pero tampoco podemos tener el peronómetro, no sé quién es más peronista que otro pero nada, realmente han tomado una opción que nosotros no estamos de acuerdo pero la democracia nos permite establecer los espacios, los valores, las prioridades que tiene cada espacio político y ellos, independientemente de su denominación como peronistas, están en un espacio que digamos, ha de alguna manera quitado o atacado al peronismo así que es un poco contradictorio, pero digamos, lo digo esto con mucho respeto Sí, igualmente usted dijo algo que es verdad, esta elección, no sé qué le parece a usted pero creo que está bastante explicitado todo, realmente yo creo que el arco ideológico en esta elección está todo abarcado, porque tenemos desde... ¿Cómo se llama este hombre? El que está al lado de espera Gómez Centurión Desde Gómez Centurión hasta el trotskismo más radicalizado pasando por las vertientes de centro-derecha, centro-centro-izquierda ¿Qué le parece a usted lo que se armó? Bueno, pero es parte de la oferta y es muy sano que existan ofertas electorales digamos, es sano para la democracia y también es sano que los partidos políticos tengan democracia interna y permitan que todos los candidatos se puedan presentar con igualdad de condiciones cosa que usted conoce, no está sucediendo con mi persona Sí, eso yo Aspiro a poder modificar esa situación para que nuestro partido tenga, digamos, pueda mostrarse de cara a la sociedad como un partido abierto, amplio y que permite la democracia interna ¿Se siente traicionado, Julio, por algún sector del kirchnerismo? Yo la palabra traición no la uso nunca Quizás uno, como en la vida, se lleva a decepciones porque la verdad es que cuando uno trabaja, cuando uno establece un camino para tener un objetivo, que en este caso era la unidad del peronismo la ampliación de nuestra base de sustentación y bueno, con un frente que se denomina a todos o con todos y cuando a uno no le permiten o de alguna manera impugnan que pueda participar en un apaso con igualdad de condiciones la verdad que lo decepciona pero estamos con el convencimiento de que el partido va a poder estar a la altura de las circunstancias y modificar esta situación ¿Hay tiempo hasta el 22? Sí, por supuesto que hay tiempo, sí ¿Hasta ahora está confirmada la presentación de Malena Galmarini? No, la verdad que no tengo la menor idea No, no, no lo sé ¿Está estableciendo diálogo con Sergio Massa? No, para nada, no, no tengo ningún diálogo ¿Y en qué confía en que esto se pueda revertir, Julio? Y en que las autoridades puedan garantizarme mi participación en las PASO en igualdad de condiciones mis autoridades partidarias y que pongan un apoderado en Tigre que sea un apoderado imparcial y que permita de alguna manera que nos presentemos todos aquellos que nos queremos presentar en estas elecciones ¿Si no está dispuesto a llegar a la justicia? No, 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 esto es político, esto es cuestión de voluntad política de nuestros dirigentes nacionales Ahora, ¿el instrumento cómo sería? Es decir, antes del 22 usted presenta, se presenta con una fórmula suya y enfrenta a quien sea, pero usted está dispuesto en un apaso, ¿sería así? Por supuesto, sí, claro, por supuesto ¿Tiene fe que la gana esa PASO contra Malena Garmarini? Mire, yo no quiero ser nomás propio Tengo fe que la ciudadanía de Tigre tiene un gran consenso en lo que vinimos haciendo y que nos va a respaldar para que podamos gestionar el futuro de Tigre por estos próximos cuatro años Bueno, me quiero mantener imparcial, pero se habla de encuestas que usted está por arriba de los 45 puntos y que Malena Garmarini estaría por debajo de 20, ¿eso es así? ¿Es verdad? Sí, sí, tenemos encuestas que nos dan muy bien a nuestra gestión, a la gestión de mi persona como intendente pero veo que las encuestas, digamos, pueden no ser realidad Entonces, la mejor encuesta que podemos tener es un apaso en donde en forma democrática se puedan dirimir esos liderazgos Pregunta, Julio, si a usted no se le da esta posibilidad que usted legítimamente reclama ¿Usted qué posición tomaría? ¿Seguiría apoyando la fórmula Fernández-Fernández? Sí, por supuesto, yo trabajé mucho para esto Hice mucho esfuerzo para que esta fórmula o que, no para esta fórmula, porque la verdad que no es que uno haya militado esa fórmula sino que se dio por decisión de la expresidenta, digamos, de querer servicio y de invitar a Alberto Fernández pero yo trabajé para que tengamos una lista de unidad para que el peronismo se pueda mostrar con una mirada amplia para que abra los brazos, para que sea un movimiento democrático y, bueno, la verdad es que lo que me decepciona es que los dirigentes de mi partido no permitan en Tigre o le den a un sector político la llave para permitir o no permitir la participación ¿Es cierto que le dijeron, mira, Alberto Fernández está en el Armado Nacional no tiene tiempo de lo mismo máximo, medio ningunearon la cuestión Tigre? No, 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 a mí me atendieron, me atendieron los dirigentes pero, bueno, son decisiones que creo que están a tiempo para cambiarlas porque estamos en riesgo de perder el distrito para el peronismo, digamos que lo vinimos conduciendo muy bien y con una buena gestión y me parece que sería un grave error esta decisión porque nos va a hacer perder el distrito y sería malo para los vecinos, muchos de ellos que están indignados con esta imposición, con esta actitud que consideramos muy arbitraria y nos va a interpelar la sociedad de Tigre por esto que estamos haciendo es un grave error Sí, dicen que en el Pro se frotaban las manos Cernadas el hombre del Pro, ¿no? El actor Cernadas Sí, segundo Cernadas, sí, sí, es el candidato de Cambiemos ¿Qué? Si ustedes se dividen, ¿realmente tiene chances? Sí, está el dicho, ¿no? Divide y triunfarás Claro Bien, este, Julio Sí, no, yo quería consultarle, Julio, ¿qué tal? Mauro Jardón es mi nombre Hola ¿Cuáles eran sus sensaciones en estos días anteriores a la definición por parte de que finalmente se termina cristalizando la unión, ¿no? Entre el Frente Renovador y el PJ, Unidad Ciudadana, en este frente de todos ¿Pero cuáles eran sus sensaciones ante esta indefinición del dirigente Sergio Massa? ¿Usted confiaba en que podía tener un lugar si es que se terminaba dando esa unión o prefería que no se dé, digo, por su posición y ya sabía de alguna manera lo que se venía? La verdad es que yo siempre aspiré a que Sergio Massa integre este espacio Lo vine diciendo desde el mismo momento que le dije a él que iba a tomar el camino de trabajar junto a dirigentes peronistas que trabajaban por la unidad Así que yo siempre tuve la certeza, no la certeza, la intención de que ocupe un lugar dentro del espacio porque lo considero una persona con valores y con ideas Bien, Julio, la última que le quiero preguntar ya de su mirada a nivel general ¿Usted cree que se le puede ganar al gobierno? ¿Se lo puede subestimar? ¿Se puede ganar en primera vuelta? Para ganar hay que ser amplios y hay que permitir la democracia interna en el partido Cuando el peronismo no permitió la democracia interna en los partidos, el peronismo perdió Entonces, si se hacen, se dan estas situaciones Yo sé que no solo en Tigre, sino que también en Mar del Plata Objetaron a un candidato a intendente Y si se hacen estas irregularidades y desvíos en el proceso electoral Realmente creo que no vamos a poder tener el resultado al que aspiramos todos Que se gane en primera vuelta, que tengamos la posibilidad de recorrer otro camino en Argentina Julio, era muy importante escucharlo en un momento difícil en el Tigre Así que, bueno, estaremos atentos a ver cómo evoluciona esto hasta el 22 de junio Donde tendrá que quedar resuelto Es así, ¿no? Exacto, exacto, muy bien Gracias Julio Me imagino, lo felicito por Tigre, ¿no? Por el club Tigre Me imagino Sí, 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 viene muy bien Un equipazo Muy bien, un abrazo, gracias Julio Hasta luego, hasta luego Bueno, el intendente de Tigre, atención, es la primera vez que habla Después de que se supo esto de que más había hecho fuertes presiones Al ingresar al Frente para Todos Frente de Todos Frente de Todos Había hecho fuertes presiones para recuperar, de acuerdo a lo que él quiere, Tigre Con Malena Galmarini, su mujer, como candidata Pero desplazando de alguna manera el acuerdo que se había hecho con Julio Zamora Que ya venía de antes Sí Como dijo Zamora, estoy decepcionado Sí, estaba decepcionado La radio es otra forma de escuchar el mundo Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad EPM 89.1 Siempre cerca